Hola mis fabulosas, bienvenidas una vez más a mi canal, buenos señores, hoy es viernes y por supuesto toca nuestro vídeo semanal de bueno, bonito y barato. Si a ustedes no les ha pasado que tienen mucha bisutería y resulta de que nunca se la ponen, yo por ejemplo siempre ando con estas pulseritas y con estas pulseritas y la cadena me la cambio cada qué sé yo cuántos meses porque un buen día abro el cajón donde tengo las cadenitas y digo, oh mira esta cadenita, que no recordaba que la tenía, me vuelvo a enamorar y me la pongo, pero realmente si yo no veo la bisutería que tengo no me la pongo y sobre todo los aretes señores, o sea yo tengo estas argollitas pero yo me voy a pasar meses poniéndome las argollitas, además muchas veces ni siquiera me las quito y las tengo por meses puestas porque realmente no me acuerdo de abrir el cajón, entiendo que me combina con todo, entonces nunca me pongo otra de las cosas. Pero señores, este problema yo lo tengo sobre todo, sobre todo con los pendientes y yo pensando dije, óyeme, ¿por qué yo no hago algo donde yo pueda tener mi bisutería a la vista y así poderlo usar? Y buscando en internet se me ocurrió algo sobre todo para los aretes que es uno de mis grandes olvidados a la hora de hablar de bisutería. Así que yo dije, mira, vamos a hacerlo y se los voy a mostrar a las chicas en el canal. Así que bueno, sin más dilación, vamos a empezar. Y como puedes ver aquí, estos son los materiales que realmente son muy fáciles de encontrar, eso lo puedes encontrar en librería, en tiendas por departamento, la verdad es que son fáciles, fáciles de encontrar. Y lo primero que tenemos aquí señores son todas estas temperas que son buenísimas porque tú puedes hacer diversas combinaciones y crear muchos colores también, esos envases para hacer obviamente las diferentes mezclas. También señores, vamos a necesitar estas paleticas y como pueden ver, yo compré de dos tamaños diferentes porque realmente no decidía qué tamaño era el que era apropiado o el que yo quería. Y bueno, llegó la hora señores de empezar a pintar. Obviamente usted va a pintar con el color que a usted más le guste. Obviamente a mí me encanta el rosado y yo empecé a pintar mis paleticas de color rosado. Como pueden ver, yo decidí que voy a pintar las paletas más grandes de color rosado que obviamente van a ser la base de mi porta aretes o salcillos. Y se me ocurrió que para hacer esto muchísimo más divertido, podía hacer esto de forma degradada. Así que agarré obviamente mi fucsia o mi rosado y obviamente como ven lo mezclé con el blanco. Cada vez que obtenía una tonalidad por debajo de la anterior, pues empezaba a pintar mis paleticas. Y obviamente luego de pintar todas las paleticas que yo quería o que deseaba para mi manualidad, pues obviamente hay que dejarla secar. Es verdad que la témpera se seca bastante rápido, pero yo realmente esto lo dejé secar por un día. Y bueno señores, llegó la hora de empezar a armar. Como pueden ver, yo estuve utilizando esta silicona. Me gusta mucho que se seca bastante rápido y que queda totalmente transparente. Yo les recomiendo que antes de poner el pegamento, pues midan cada una de las distancias que quieren entre paletica y paletica. Obviamente esto es de acuerdo también a la cantidad de aretes o salcillos que quieran poner. Y bueno, midan muy muy bien señores, porque después que pongamos esa pega, no hay vuelta atrás. Y como puedes ver aquí, lo primero que tienes que hacer es tu marco con dos paleticas bases. Obviamente sobre ellas vamos a ir pegando cada una de las paleticas de acuerdo a la distancia que queremos. Y yo agarré estas dos paleticas que son muchísimo más grandes para que fueran la base, como pueden ver allí, de la manualidad. Y obviamente señores, aquí también hay que seguir midiendo para la hora de pegar, no hagamos un desastre y peguemos mal. Y eso nos quede totalmente chueco. Así que hay que medir muy bien y estar bastante seguras. Y bueno, una vez que está seco, pues fabuloso. Allí quedó y es hora de empezar a poner, obviamente, todos nuestros aretes, porque necesitamos tenerlos a la vista. Y bueno, ¿qué les pareció? La verdad es que yo estoy encantada. Y los colores me encantan porque esta habitación, bueno, sacando la puerta y el escritorio, es totalmente blanco. La cama, el clóset, todo es blanco. Y yo dije, mi amor, estos colores, aparte de que me encantan, van con mi personalidad y obviamente van con mi habitación. Yo espero que les haya gustado la idea, si les gustó, si tienen un comentario, si tienen alguna sugerencia. Si quieren, sobre todo, que sigan haciendo este tipo de video manualidades o do-yourself súper rápidos y súper económicos, pues también los dejan en la cajita de información y, por supuesto, yo con mucho gusto se los seguiré. Ya, manita arriba si les gustó este video, si tienen algún comentario, como ya dije, me los dejan allá abajo en los comentarios. Y yo, como siempre, en la cajita de información les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales. Y recuerden que si ustedes no se han suscrito, en el botoncito rojo que está allá abajo suscríbase. Y usted y yo nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.